Los chismes reales continúan, todo parece indicar de que Meghan Markle ha bloqueado a Kate Middleton, así como lo escucha. Todos los detalles a continuación en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Y al parecer nos dieron gato por liebre. Aseguran de que el encuentro entre Jennifer Aniston y Brad Pitt en los premios SAG fue totalmente planeado. Supuestamente la famosa pareja que había mantenido la expectativa de una reconciliación desde hace varios meses, querían demostrar al mundo que todo entre ellos había sido perdonado y habían vuelto a enamorarse profundamente. La fuente ha informado de que Jennifer Aniston y Brad Pitt, al lado de sus representantes, planearon cómo y cuándo sería este momento que vimos en los premios SAG, la manera en que se daría e incluso contrataron a varios fotógrafos para que capturaran ese momento exacto con el que muchos deliramos. La cantante Dua Lipa fue vista con unas copas de más y lanzándole billetes a bailarinas exóticas. En la grabación puede verse a Dua Lipa bailando y observando cómo un par de mujeres perrean en el suelo muy cerca de ella, mientras les tira billetes. A su lado también se puede observar a la cantante catalana Rosalía, muy brevemente al novio también de Dua Lipa. El video ya le ha dado la vuelta al mundo y miles de usuarios han tachado a la cantante de Hipócrita, debido a que esto anula su supuesto apoyo al feminismo. Y desde que se anunció la separación de deberes reales de Meghan y Harry, todo parece indicar de que esta última, o sea Meghan, ha bloqueado completamente a Kay Middleton. El informante señaló que la duquesa Meghan nunca había sido más feliz desde que decidieron separarse de la realeza y se fueron de Londres y aunque no solo dijo que las concuñas no han hablado, se cree que la ex actriz ignora o que inclusive ha bloqueado a la duquesa de Cambridge para no hablar con ella. Kate y Meghan no han hablado desde que ocurrió esta salida real. Según la fuente, Meghan se siente libre, ella nunca había sido más feliz y está muy feliz de estar fuera de Londres. Pero aunque Meghan no se arrepiente de haberse alejado, todo parece indicar que muy pronto podrían verse obligados a regresar al Reino Unido para pagar lo que gastaron en la remodelación millonaria de su casa. Como ya les había comentado, este problema real tal parece de que va a continuar por mucho tiempo más. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceite, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba con productos 100% naturales. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima y yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!